El 16 de enero de 2018, es decir un día como hoy, hace dos años, los administradores de Bitconnect cerraron la plataforma. Como ya todos sabemos, Bitconnect fue un esquema Ponzi disfrazado de programa de inversión de alto rendimiento. Con fecha de hoy, 16 de enero de 2020, BitcoinEast.com nos trae un breve artículo a modo de recordatorio de uno de los esquemas Ponzi más notorio en la breve historia de las criptomonedas. Hola, mi nombre es Javier Saavedra y tengo algunos meses incursionando en el mundo del Bitcoin y las criptomonedas. Mi idea al hacer este tipo de videos es ayudar didácticamente a las personas que se están incorporando a este espacio. Por eso, si eres amante de las nuevas tecnologías, te invito a que te suscribas al canal y actives la campana para que no te pierdas cada nuevo video que va a ir saliendo. Con el título en el banner de Feliz Día de la Muerte de Bitconnect para Todos. Con un resumen que dice, el esquema de Bitconnect fue desvelado a medida que Bitcoin se alejaba de sus precios máximos. Las estafas criptográficas aún prevalecen. Bitconnect fue uno de los esquemas piramidales más notorios y extendidos en la historia de la criptografía. Se derrumbó un día como hoy, hace dos años. El esquema de préstamos basado en criptomonedas, conocido por sus reuniones de audiencias masivas y mensajes penetrantes, prometía enormes tasas de rendimiento dependiendo de los precios del Bitcoin que estaban en constante aumento. En su apogeo, el token de Bitcoinet, el BCC, alcanzó precios cercanos a los 600 dólares. El tuit de la imagen dice, palabras mágicas que nos da la historia. Gracias a este tipo de estafas, las criptomonedas tienen mala fama para algunas personas ignorantes. El artículo continúa diciendo, pero en un solo día, el token BCC se hundió a menos de un dólar y pronto fue excluido de todos los exchanges después de anunciar que se cerraría debido a múltiples avisos de cese y desista. Bitcoinet fue el primer esquema de pseudo préstamos en criptomonedas, que recibió y pagó en Bitcoin enormes tasas de interés en dólares. El truco de Bitcoinet fue que los clientes tenían que convertir sus Bitcoins al token BCC en el sitio web. Debido a que el token BCC solo se cotizaba en el intercambio interno de Bitcoinet, el esquema podía establecer el precio tan alto como quisiera. El token BCC comenzó con cautela con un precio de tan solo 3 dólares con 50 centavos, pero los recién llegados tuvieron que pagar un precio mucho más alto. Por supuesto, este enfoque describe un esquema típico Ponzi o una pirámide financiera que depende de que los nuevos inversores paguen para tener de dónde pagar a los inversores anteriores. Pero Bitcoinet también logró pagar retornos mensuales de manera consistente durante la mayor parte de duración del esquema, ayudando a crear la ilusión de un sistema estable. Bitcoinet funcionó como una advertencia, pero esto no impidió que surgieran otros proyectos similares. Poco tiempo después de la falla de Bitcoinet, DavorCoin, otro proyecto similar, también perdió el 99% de su valor. Intentos similares también incluyeron a AusCoin. En los años posteriores al fracaso de Bitcoinet, finalmente se desveló otra gran estafa basada en criptomonedas, OneCoin, la red internacional dirigida por la doctora Ruya Ignatova. Pero esto no puso fin a los intentos de construir esquemas Ponzi. En el verano de 2019, el proyecto Plus Token se dio a conocer después de meses de atraer a inversores asiáticos sin comunicarse con compradores occidentales. Plus Token planteó una importante cantidad de bitcoins que todavía puede estar llegando a los intercambios hoy. Bitcoinet también intentó relanzar una nueva versión incluida la venta de nuevos tokens, pero el nombre estaba demasiado contaminado. Trevo James, uno de los principales promotores que impulsó el esquema, sigue en libertad y muy activo en las redes sociales. Recientemente fue criticado por pasar a X, otro esquema criptográfico sospechoso. El tuit de la imagen dice, no puedo creer esto, Trevor James ahora apoya al maléfico de Richard Heard. Es adicto a las estafas. Incluso después de Bitcoinet, la idea de los préstamos basado en criptomonedas no ha sido abandonada. En el ámbito de DeFi, hay proyectos que todavía funcionan con principios similares a Bitcoinet. Pero las reglas del proyecto tienen cuidado de no permitir un crecimiento demasiado rápido y de controlar el flujo de dinero para que el esquema dure mucho más. En los años posteriores a Bitcoinet, el espacio de las criptomonedas ha intentado purgar su reputación para evitar acusaciones de que todas las ganancias dentro del espacio dependen básicamente de un esquema ponzi. Como siempre les he dicho, lo mejor que usted puede hacer ahora es aprender, sí, educarse en el tema del Bitcoin y las criptomonedas. Si te gustó el video de hoy, recuerda suscribirte al canal, darle a la campanita para que sepas cuando sale el próximo video, regalarme un like o me gusta como apoyo al canal y compartir este video con algún amigo o familiar. Así que nos vemos en el próximo video.